Intro Hoy vamos a revisar una figura que se llama Sunwave De la figura de Transformers ClipBots Así que pues vamos a ver que aquí está la figura Y pues vemos la perspectiva y bueno ya vimos lo demás Como fue la figura anterior Así que bueno, comencemos Y pues vemos que ese peluche es muy bueno En la cual pues tiene un detalle muy bueno Como la de G1 Tiene el símbolo de escéptico en los botones de la grabadora Así que pues todo lo demás está muy diseñado Muy a la perfección a la G1 Y bueno pues ahí dejamos un rato Vamos a compararlo con otra figura Y pues nada menos que Barricade de Omobi de John Negory Niders Clase de Legión Y el Optimus Prime en su modo camión de One Step Ahí se me cayó Y pues vemos que es la escala Así que bueno, pues vamos a transformarlo de una vez por cada Y pues vamos a transformarlo de modo robot Y pues ahí está Pues vamos a sacarlo todo lo que está acá Detrás de la grabadora Y pues ya Ya casi solo que sacamos su cuerpito Y pues ahora sí lo escondemos Y pues y ahora sí Le tenemos a Swenwave en su modo robot En forma de peluchita Y vemos los detalles de esta figura peluche Y pues vemos que es un detalle muy bueno La que es una de la G1 Tanto la pancita y la espalda Y tiene un toque muy bueno Y tiene un material muy muy genial Como lesiona el peluchito Y está genial En serio, créanme Su detalle está muy bueno Sí, muy buena pues Vamos a compararlo con una figura o más Así que tenemos a Nuestro Optimus Prime Y a nuestro queridísimo Barricade Y pues vemos que está a la misma escala Más por Optimus Prime Y se cayó el Sunwave Zipto Y a nuestro Team Groot Y pues, como les dije Groot Navideño Vamos a volverlo a transformarlo ¿Qué les parece? Y pues vamos lo mismo de siempre Hay que quitarle lo que es la cabecilla De detrás Y pues ahora sí lo metemos Vamos a meterle su cuerpetecito Y vamos a quitarle la cabecita Y bueno Y ahora sí ya tenemos a nuestro Sunwave En su forma de caseta Y bueno, ahí está Como les dije Esta figura está en 20 varos Ahí está En la venta de Orega Obrera Express Y también en Warmer Así que pues Como les dije Es una figura muy buena Y de peluche Y bueno Aquí les termino este video Si les gustó este video No se olviden de suscribirme Le dame un pulgar arriba Comentar Y no olviden Sígueme en redes sociales Que está abajo en la descripción Así que bueno Soy Dan Ríos Vamos a rodar Amor 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 Gracias por ver el video.